La Mesa Presidencial Y los saludamos de manera especial al señor Presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. El señor Mauricio Claver Carone, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y Presidente del Directorio Ejecutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones. El señor James Scriven, Gerente General de la Corporación. El señor Martín Vez, Secretario del Banco y de la Reunión. Y de manera remota nos acompaña la señora Reina Mejía, Vicepresidenta Ejecutiva del Banco. Para iniciar, invito al alcalde de la ciudad de Barranquilla, el señor Jaime Pumarejo, para que brinde las palabras de bienvenida en nombre de la ciudad. Muy buenos días, Presidente. Un gusto tenerlos aquí, Presidente Mauricio y demás miembros de la Mesa Directiva, ministros y queridos amigos del BIC. Es un gusto estar aquí hoy. No ha sido fácil. Después de casi un año de haber tomado la difícil decisión de aplazar la Asamblea del año 2020, cuando prácticamente estábamos en las puertas del aeropuerto listos para recibirlos a todos. Queríamos tenerlos a todos aquí, haberles dado una calurosa bienvenida y mostrarles y contagiarlos del calor humano y el optimismo con los que vivimos a diario los barranquilleros. Hoy nos han permitido a algunos darles ese calor humano en persona y a muchos otros llegar a sus oficinas o a sus hogares a través de la virtualidad. Y lo primero que queremos hacer es agradecerles, agradecerles porque nos han permitido mostrarle al mundo esta ciudad que se atreve a desafiar las normas convencionales, de pensar que no es posible desafiar al mundo desarrollado en atracción de inversión, en reducción de desempleo e inequidad. Aquí hemos demostrado que el trabajo en equipo con el gobierno nacional, con el Banco Amigo, han dado resultados palpables. Aquí se ha reducido la pobreza de manera vertiginosa. Aquí se ha generado equidad y se han generado condiciones de calidad de vida. Porque hemos trabajado en equipo y porque hemos demostrado que la planificación, la inversión racional y la tozudez generan resultados que hoy son palpables. Nos proponemos no quedarnos en los logros de hoy, sino bienvenir los retos del futuro o darles la bienvenida. Esos retos nos suponen convertirnos en una ciudad que busca arropar su medio ambiente, convertirse en la primera biodiversidad de Colombia con el apoyo del presidente y del banco y demostrarle, como lo decíamos al mundo, que hay una nueva manera, que hay un sueño suramericano, un sueño en donde arropamos nuestro medio ambiente y lo volvemos motor de desarrollo, donde generamos las condiciones para que el mundo mire a nuestra región y nos vea como opción de trabajo, de inversión y, por qué no, de calidad de vida. Aquí estamos, con las puertas abiertas, buscando convertirnos en una región de optimismo, de desarrollo y de unión. Es el momento. Y, queridos gobernadores, así como hemos sido el alumno aventajado del banco, queremos ahora ser el ejemplo de lo que viene, darle el optimismo y las gracias a un banco que nos ha acompañado, pero que lo más importante que ha sucedido esta semana para nosotros los barranquilleros es que hemos recibido el compromiso del banco de acompañarnos por muchos años más. Más que las cifras, más que los compromisos, hemos recibido el apoyo del presidente, del banco, de su gente, de saber que contamos con ustedes. Y en eso, y por eso, Barranquilla está agradecida y está confiada que el futuro será mejor que el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras de bienvenida. A continuación, quiero invitar a que se dirija a la audiencia a la gobernadora del Departamento del Atlántico, Elsa Noguera. Gobernadora, bienvenida. Adelante con sus palabras. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a nuestro presidente Iván Duque y a ese gran gabinete que tiene. Lo mismo a nuestro alcalde de Barranquilla, nuestro líder anfitrión, presidente Mauricio, a James, a Martín, a los gobernadores, a todo el equipo del BID. De verdad es un privilegio que estén en nuestra ciudad. Quiero reiterar de manera especial a nuestro presidente Iván Duque por ese apoyo, por ese respaldo que nos dio para que pudiéramos realizar este importante encuentro en Barranquilla. También por haber llenado esta semana al Atlántico de muy buenas noticias y por permitirnos, como lo dijo el alcalde, estar en el escenario internacional. Presidente Mauricio, hace dos noches le dijimos en el Hotel del Prado que cuando el BID está cerca, los barranquilleros nos sentimos felices. Y nos sentimos felices porque ocurren cosas buenas. En el 2008, cuando la ciudad estaba atravesando la peor crisis de la historia, allá estuvimos con su amigo presidente Luis Echeverry, que nos representaba a Colombia en el consultorio, y nos abrió las puertas y nos acompañaron. Y en el 2012, nos recibieron en el programa de Ciudades Sostenibles. Y luego, en el 2015, Sergio Desgranados, nuestro gran amigo que hoy sigue representándonos en Colombia, se trajo a todo el consultorio para ver qué estaba ocurriendo en Barranquilla, y si estábamos o no cumpliendo los compromisos del plan de acción. Y ya lo dijo nuestro alcalde, nos dijeron que éramos alumnos aventajados. Pudieron ver cómo la sostenibilidad fiscal avanzaba con la gestión tributaria. Hoy, ministro Carrasquilla, tenemos seis veces el presupuesto que teníamos en el 2008, pero también en sostenibilidad ambiental. Gracias al banco nos atrevimos a resolver una problemática de 200 años. que fue demostrarle a Colombia que era posible una Barranquilla sin arroyos, y también vino toda una transformación urbana, que fueron acciones puntuales y compromisos adquiridos en ese plan de acción. Y hoy, nuevamente los tenemos cerca en un momento tan difícil para el mundo, que es la pandemia. Y tenemos al banco acompañando a Colombia y a toda Latinoamérica para tener una verdadera reactivación segura. Porque hoy la gente está triste, porque hay contagiados, porque hay fallecidos, pero especialmente la gente está angustiada porque han perdido sus oportunidades de trabajo, no tienen cómo llevar ingresos a sus casas, se ha profundizado la pobreza y la desigualdad. Pero ahí está el banco, demostrándonos que las crisis se pueden convertir en una gran oportunidad y es lo que estamos haciendo en el Departamento del Atlántico. Y por eso queremos mostrarle al mundo que aquí también vamos a aprovechar esa coyuntura en donde el comercio internacional se está reorganizando, en donde las cadenas globales de valor se están readaptando, porque las empresas americanas están buscando opciones en Latinoamérica. Y aquí en el Atlántico tenemos unas ventajas competitivas únicas, y me refiero especialmente al sector agroindustrial. Estamos rodeados de agua. Para tener un campo productivo tenemos que tener agua. Somos casi una península, con río, con mar, con canal del dique, pero también tenemos una conectividad excepcional, una interconexión vial, portuaria, aeroportuaria, y próximamente la mejor conectividad digital, gracias a las inversiones del presidente Duque. Tenemos vocación agrícola. En el pasado fuimos despensa. Así como también tenemos suelo disponible y un programa departamental articulado con el gobierno nacional, con incentivos de capitalización rural, que facilitan la financiación, asistencia técnica y acceso al agua para hacer atractiva la inversión agropecuaria en el Departamento del Atlántico. Como comprenderá el presidente, en el corto tiempo que llevan, ya se ganó el corazón de los colombianos y especialmente de los atlanticenses. Nuevamente a todos, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias. Gracias a usted, señora gobernadora, por sus palabras. A continuación, escucharemos las palabras del presidente de las asambleas de gobernadores del banco y de la corporación, el señor Mauricio Pozo. señor presidente de la República de Colombia, señor presidente del BID, señores miembros de la mesa directiva, señores gobernadores. Es un honor dirigirme a todos ustedes para dar inicio a esta asamblea que ocurre en un momento sin precedentes para la región y el mundo. En las duras circunstancias actuales, el grupo BID nos corresponde, y al grupo BID nos corresponde, liderar el apoyo financiero y técnico que requieren los sectores... ...una ágil y sostenida recuperación económica y social. La última asamblea ordinaria de gobernadores del BID se celebró a mediados de julio de 2019 en Guayaquil, Ecuador, hace casi dos años. Estaba previsto que los gobernadores de ese organismo nos reuniéramos en Barranquilla en marzo del año pasado, pero el surgimiento de la pandemia obligó a cancelar esa cita a última hora. Ha habido cambios trascendentes en la región y en la institución desde aquella reunión de Guayaquil en julio de 2019. La pandemia ha tenido efectos devastadores en los países de América Latina y el Caribe. A pesar de tener solo el 8% de la población mundial, la región ha registrado el 18% de los contagios y el 25% del total de fallecimientos. La actividad económica regional se contrajo 7.4% en 2020, el peor desempeño durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Ante semejante situación, nuestra prioridad debe ser inmunizar con urgencia a los habitantes, atender las prioridades de salud y de protección social de las poblaciones más vulnerables e impulsar un proceso inclusivo y sostenido de recuperación económica. A nivel institucional, en septiembre del año pasado, esta Asamblea eligió a un nuevo presidente del banco para los próximos cinco años. La principal tarea de su administración girará en torno a satisfacer el mayor apoyo que demandan todos los países de América Latina y el Caribe para aliviar los impactos inmediatos de la pandemia y resolver los problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas. El BID debe ser un banco inclusivo a todos los países. A corto plazo, el desafío que enfrentan nuestros países es colosal. Se estima que, como consecuencia de la pandemia, más de 45 millones de habitantes de la región están cayendo en la pobreza y que la clase media consolidada está reduciéndose cerca del 8%. Se han perdido más de 25 millones de empleos plenos y muchas empresas se han visto forzadas a cerrar. Las desigualdades sociales y económicas que ya existían se han profundizado, como es el caso del acceso a la educación, o que las mujeres han perdido proporcionalmente más empleos que los hombres y los recuperan más lentamente. A los gobiernos nos corresponde aliviar estos defectos desatados por la pandemia, más aún considerando las débiles redes de protección social que existen en los países de América Latina y el Caribe. Para ello, necesitamos flujos considerablemente mayores de financiamiento multilateral. Por otro lado, debemos evitar que los esfuerzos que hemos realizado para implementar paquetes de alivio a corto plazo se conviertan en factores que desaten crisis a mediano plazo. Los déficits fiscales se dispararon de un promedio del 3% del PIB en 2019 a más del 8% en 2020, un aumento de más de 5 puntos porcentuales de un solo año. La deuda pública de la región aumentó del 58% del PIB en 2019 al 72% en el 2020 y se prevé que siga creciendo en los próximos años. Muchos países implementaron políticas financieras que dieron mayor flexibilidad a los clientes, como los periodos de gracia o postergación en el pago de las cuotas de los préstamos, las cuales permitieron amortiguar el impacto inicial, pero también podían ocultar una parte del deterioro de las carteras de los bancos. El acompañamiento del PIB resulta crucial para evitar que esta evolución de las cuentas públicas y de los sistemas financieros se conviertan en una amenaza para la estabilidad económica, la cual es una condición necesaria para la recuperación de la actividad y el empleo. La pandemia sacó a la superficie las barreras que han frenado el desarrollo de la región desde hace décadas y puede convertirse en el evento que requeríamos para finalmente acometer los cambios postergados. América Latina y el Caribe enfrentaban, mucho antes de la llegada del fatídico año 2020, un lánguido crecimiento económico, bajos niveles de aumento de la productividad y un tímido progreso en materia de inclusión social. La pandemia aceleró la necesidad de realizar reformas estructurales profundas. El rol que el Grupo BID puede jugar en la definición e implementación de estas reformas es particularmente relevante tanto por su conocimiento técnico sectorial como por su capacidad de financiamiento. El BID, fundado hace 61 años, ha tenido nueve capitalizaciones. La última fue el año 2010. Las economías de América Latina y el Caribe habían crecido y multiplicado sus necesidades de financiamiento durante la última década, por lo que la región ya requería de un banco de desarrollo fortalecido que atendiera sus crecientes demandas. La pandemia intensificó esta necesidad y a nosotros, como gobernadores de la institución, nos corresponde solicitar que se explore la pertinencia de fortalecer la capacidad de financiamiento de la institución. Si el BID, que es el principal financiista multilateral de la región, que tiene presencia y ha construido relaciones en cada uno de los países prestatarios y cuyo personal se destaca por su conocimiento técnico y experiencia, no es la institución llamada a brindar el mayor apoyo que requieren nuestros países por estos momentos imprecedentes, entonces, ¿cuál organismo debería serlo? Por supuesto, el Grupo BID debe optimizar su capital e incrementar su papel para movilizar recursos de terceros a la región, pero las necesidades agravadas por la pandemia demandan de un BID que, en su momento, en el momento oportuno y la anuencia, todos los accionistas de estos organismos pueda incrementar su volumen de financiamiento de manera considerable y sostenida. El reto clave de esta Asamblea de Gobernadores del BID que por primera vez se celebra virtualmente por fuerza de las circunstancias es definir hasta qué punto podemos aprovechar la experiencia, el conocimiento, el espíritu cooperativo, la capacidad de convocatoria con la sociedad civil y el rol de clientes y socios forjada a lo largo de décadas para otorgar el apoyo adicional que requiere una región asolada por una epidemia absolutamente excepcional. Con las reformas estructurales fundamentales y el financiamiento requerido, América Latina y el Caribe podrá desplegar su significativo potencial económico y promover un aumento sostenido de las condiciones de vida de sus habitantes. Quiero concluir estas palabras expresando un especial agradecimiento al Gobierno de Colombia y a la Alcaldía de Barranquilla por su cálida hospitalidad y por su esfuerzo redoblado que han desplegado a lo largo de años para el desarrollo de esta Asamblea de Gobernadores del BID. Destaco el compromiso del señor presidente Iván Duque, quien en tiempos pretéritos se desempeñó como miembro del director ejecutivo y de la administración del BID, así como el liderazgo del ministro Alberto Carrasquilla. La Asamblea de Gobernadores celebrada en Mendoza, Argentina, en marzo de 2018, resolvió que la Asamblea de Gobernadores de 2020 fuera en esta ciudad. El Gobierno, la Alcaldía y el Banco se esmeraron para recibirnos el año pasado, pero como sabemos, esa reunión tuvo que ser cancelada días antes de su celebración. Este año se han adaptado para ser anfitriones de un evento virtual extraordinario con una valiosa reunión de alcaldes el lunes y martes de esta semana y seminarios temáticos de altísimo nivel y relevancia durante los últimos tres días. Anuncios como la creación de fondo para el desarrollo sostenible de la Amazonía demuestran el compromiso del BID con uno de los mayores retos de la humanidad, el combate al cambio climático. Hoy y mañana es el turno para que los accionistas del BID discutamos del liderazgo que debe tener nuestra institución en las inclementes circunstancias que está atravesando América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Pongo a consideración de los gobernadores los documentos AB3251.1 y CIIAB1574.1 que contienen las agendas de la 61ª reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco y de la 35ª reunión anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación. Si no hay comentarios al respecto, se dan por aprobadas las agendas. En mi condición de presidente saliente de las Asambleas de Gobernadores del Banco y de la Corporación, compartí con ustedes mis impresiones sobre lo ocurrido en la última reunión y el momento por el que estamos atravesando. Señores gobernadores, a continuación me permito invitarlos a elegir a uno de nuestros colegas para ocupar el cargo de presidente de las Asambleas de Gobernadores del Banco y de la Corporación. De conformidad con el reglamento de las Asambleas, el gobernador que resulte elegido desempeñará el cargo de presidente de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones hasta la próxima reunión anual de las Asambleas de Gobernadores. Tiene la palabra el gobernador por Chile, seguidamente el gobernador por Brasil y luego el gobernador por Japón. Adelante, por favor. Respetada Asamblea, en mi condición de gobernador por Chile me complace nominar al gobernador por Colombia, el señor Alberto Carrasquilla Barrera, como nuevo presidente de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones. Muchas gracias. 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 El gobernador por Brasil, por favor. Señor presidente, en mi condición de gobernador por Brasil, tengo el placer de apoyar la opción presentada por el gobernador por Chile, el señor Alberto Carrasquilla, que se torne nuevo presidente de las Asambleas de Gobernadores de la Asamblea de Gobernadores y el gobernador interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana en Investimentos. Y citamos adicionalmente que su elección sea convencida de forma unánime. gobernador por Japón, por favor. Muchas gracias. En mi condición de gobernador suplente, por favor, la moción de Chile, de Brasil y de Guillevarela, como un gobernador. señor gobernador, entiendo que su pedido es que se lo haga por aclamación. Señores gobernadores, el gobernador por Chile ha nominado al gobernador por la República de Colombia, el señor Alberto Carrasquilla Barrera, para el cargo de presidente de las Asambleas de Gobernadores del Banco y de la Corporación. El gobernador por Brasil ha secundado la nominación y propone que la elección sea por unanimidad. Asimismo, el gobernador por Japón también ha secundado la nominación y propone que la elección se haga por aclamación. señoras y señores, en consecuencia, el gobernador por la República de Colombia, el señor Alberto Carrasquilla Barrera, ha sido elegido por aclamación para desempeñar el cargo de presidente de las Asambleas de Gobernadores del Banco y de la Corporación. Invito al nuevo presidente. Gracias. 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 Luego de presenciar esta muestra artística lo quiero invitar a todos por favor a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Gracias. 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 delegado de la joya. Gracias. el doctor Mauricio Claver Caroni, para que se dirija a ustedes. Muchísimas gracias, y el ministro tiene razón, y es muy difícil seguir un espectáculo artístico tan bonito, y ahora voy a aburrir a todo el mundo con un discurso. Señor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Alberto Carrasquilla Barrera, presidente de la Asamblea de Gobernadores del BID y BID Invest. Señores gobernadores, jefes y miembros de las delegaciones presentes. Señora Elsa Margarita Novera de la Esprilla, gobernadora del Departamento del Atlántico, ahora mi amiga. Señor Jaime Pumarejo Háenz, alcalde de la ciudad de Barranquilla, mi amigo. Señores directores ejecutivos y miembros de la alta administración del banco, autoridades nacionales, provinciales y municipales de Colombia, señores y señores. No me alcanzan las palabras para describir el orgullo que siento de estar por fin aquí en Barranquilla, la bella. La ciudad de los brazos abiertos para presidir mi primera reunión anual como presidente interamericano del Banco Interamericano de Desarrollo. A quienes trabajaron durante casi dos años para que esta reunión pudiera llevarse a cabo aquí, desde el Gobierno Nacional de Colombia, el Gobierno Departamental del Atlántico y el Gobierno Municipal de Barranquilla, quiero darle las gracias en nombre de todo el Grupo BID. Dados los desafiantes tiempos que viven en América Latina y el Caribe, no podríamos haber escogido un marco más apropiado para realizar la reunión anual de las asambleas de gobernadores del BID y BID Invest. La región, como saben, enfrenta el histórico reto de lograr una recuperación robusta, inclusiva y sostenible luego de la crisis que provocó la pandemia del COVID-19. Desde el río Bravo, acercado de los hornos, todos anhelamos no sólo reconquistar el terreno perdido en el último año, sino alcanzar niveles de desarrollo que se condigan con el potencial de prosperidad que tienen América Latina y el Caribe. Un potencial que a lo largo de la historia de la región ha resultado elusivo, pero que ahora paradójicamente podríamos estar más cerca de realizar si sabemos aprovechar las oportunidades que se abren ante nosotros. Decía que Barranquilla es un marco ideal para esta reunión porque esta ciudad ya estuvo en una coyuntura histórica similar y supo aprovecharla, abriendo paso a décadas de progreso. Para quienes no están familiarizados con la geografía y la historia de Colombia, los orígenes de Barranquilla son distintos a los de otras ciudades fundadas por los conquistadores españoles. Aquí no había minas de oro o de plata, pero estaba la desembocadura del río Magdalena, que en el siglo XIX se convertiría en un punto estratégico de entrada y salida para el resto del país. En la medida que Colombia se fue abriendo al mundo y se desarrollaban nuevas tecnologías, partiendo con los motores al vapor, Barranquilla fue creciendo en importancia, estableciéndose como el principal puerto del país, la puerta de oro de Colombia, como la llamó un presidente. Para la tercera década del siglo XX, Barranquilla tenía coberturas de agua potable y electricidad mayores que cualquier otra ciudad colombiana. Y cuando llegaron los aviones, tuvo el primer aeropuerto de Sudamérica. Al mismo tiempo que sucedían estos avances, Barranquilla se convertía en un imán para la inmigración, tornándose la ciudad más cosmopolita de Colombia. Muchos inmigrantes dedicaron exitosamente a la industria y al comercio, ayudando a desarrollar un entramado productivo sin par en la región. Sin embargo, por esas vueltas a la historia, Barranquilla, el Departamento del Atlántico, Colombia y toda América Latina y el Caribe, hoy están ante nuevas oportunidades para acelerar radicalmente su progreso. Es para hablar de tales oportunidades que nos hemos reunido aquí. Tenemos una agenda ambiciosa, enfocado en temas como la recuperación tras la pandemia, la integración de las cadenas de valores global, la mitigación y adaptación al cambio climático, el impulso al empleo digital, la promoción de las mujeres emprendedoras y el desarrollo de la economía creativa. Ambicioso. Permítame ilustrarlo con un ejemplo. El coronavirus revolucionó nuestras vidas, obligándonos a repensar cómo trabajamos y cómo vivimos. En todo el mundo, gobiernos, empresas, organizaciones civiles y ciudadanos comunes y el BID tuvieron que adaptarse a un nuevo orden. Uno de los efectos de la crisis fue la aceleración y la profundización de la digitalización. Aquí estamos. En efecto, la creciente digitalización del trabajo, del comercio, de la educación, de la medicina, la cultura y hasta los trámites han convertido en temas que no pueden ser ignorados si queremos dar el salto cualitativo que necesita la región. América Latina y el Caribe pueden y deben aprovechar esta verdadera revolución para dinamizar sus economías y aumentar la productividad de sus empresas, su infraestructura básica, sus servicios esenciales, sus prestaciones sociales y sus gobiernos. Otra oportunidad se asoma con la realineación de los grandes flujos del comercio internacional que se mueven a través de las cadenas de valor de las empresas globales. Desde que comenzó la pandemia, muchas empresas se están replanteando dónde operan y dónde están sus principales proveedores. Hoy por hoy, la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños tienen escasa participación en esos flujos. Podemos y debemos integrarnos a esas cadenas de valor que nos abrirán nuevas oportunidades de empleo de calidad y generación de riqueza. Otro ejemplo. Tenemos que invertir más en mitigar los impactos y adaptar nuestras economías a los efectos del cambio climático. No sólo porque lo que podría suceder en el futuro, sino porque nuestra región es hoy una de las más vulnerables a los desastres relacionados con el clima. Igualmente, tenemos muchísimo por ganar, tanto en términos económicos como de equidad de género, si invertimos en promover oportunidades de empleo y de emprendimiento para las mujeres que sufrieron desproporcionadamente el golpe económico de la pandemia. En todos y en cada uno de estos temas, el BID está listo para ayudarlos y catalizar una recuperación inclusiva y sostenible. De hecho, ya lo estamos haciendo. Desde el inicio de la pandemia, el Grupo BID ha movilizado más de 24 mil millones de dólares en financiamiento para gobiernos y empresas de la región, incluyendo mil millones de dólares aprobados recientemente para financiar la compra de vacunas contra el coronavirus. Y estamos trabajando en una iniciativa pionera, pionera, que ayudará a los países de América Latina y del Caribe a mejorar su competitividad y negociar rápido acceso a las vacunas. Pero mantener un nivel de apoyo comparable a futuro y acorde con la demanda esperada de parte de nuestros países prestatarios simplemente no basta con los recursos actuales. Necesitamos hacer el trabajo para entender cómo el BID puede brindar el apoyo necesario a la región hacia el futuro. Antes de asumir la presidencia en octubre pasado en plena pandemia, conversé con muchos de ustedes acerca de la necesidad de considerar una recapitalización del BID para que pueda cumplir el papel que sus países miembros desean que cumpla en esta coyuntura histórica y el urgente apoyo del Banco para la recuperación de nuestra región. Los recursos públicos no serán suficientes para cubrir las brechas actuales que han sido exacerbadas por el impacto de la pandemia. Nuestra capacidad de atender las demandas crecientes de la región es un tema prioritario. Por ejemplo, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 en la dimensión de infraestructura, incluyendo agua, energía y transporte, se requiere invertir al menos 3.5% del PIB por año y en el 2019 la inversión no superó al 2%. Nos espera una década con elevadas necesidades de financiamiento externo de los gobiernos que se espera alcancen 110 mil millones. Lo cual se adiciona a una brecha de inversión pública en América Latina y el Caribe estimada en un 3% del PIB actual. Para fortalecer la red hospitalitaria y comprar equipos médicos se requerirían 153 mil millones de dólares. Aún nos queda trabajo para hacer para comprender plenamente el volumen de financiamiento que se necesitará en el banco y vamos a hacer ese trabajo. Pero vamos en camino y estamos obteniendo apoyo para seguir adelante respondiendo a nuestros países de la mejor manera. Hace un par de semanas el PIB recibió un apoyo histórico, histórico, de un grupo de senadores demócratas y republicanos en los Estados Unidos a favor de un aumento de capital. Esta muestra de apoyo bipartidista es una señal importante del compromiso de los Estados Unidos con la región. Mientras que nosotros hacemos las gestiones necesarias para revisar nuestra capacidad seguiremos trabajando con los medios existentes para ayudar a los países de la región a paliar los efectos de la pandemia y a emprender la recuperación económica. Por ejemplo, aquí en Colombia estamos colaborando con el gobierno en un programa para fortalecer el sistema de vigilancia a la salud pública que facilitará un mejor manejo de eventuales brotes de enfermedades utilizando la telefonía móvil. En otro frente, desde BitInvest, estamos apoyando instituciones financieras locales como Bancóldex a ampliar el crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan reiniciar sus operaciones y crear empleos de calidad. Aquí quiero hacer un especial reconocimiento a nuestro país anfitrión por la consistencia de sus políticas económicas que le había permitido crecer en los últimos 15 años a una tasa promedio de 4.1% anual. Esperamos que en el proceso de recuperación pospandemia logre avanzar y sobrepasar esos niveles anteriores de la recuperación económica y estamos comprometidos a eso. Lo mismo esperamos lograr en toda, en toda nuestra región. Para establecer la senda de la prosperidad es impredecible consolidar los cimientos de crecimiento y desde el BitInvest seguiremos apoyando sus esfuerzos para transformar a Colombia en un país de altos ingresos, con movilidad social y oportunidades para todos sus ciudadanos. Un párrafo aparte merece la manera ejemplar en que Colombia ha acogido a los migrantes venezolanos. Gracias, señor presidente. Con el reciente aprobado Estatuto Temporal de Protección que abre la oferta de servicios del Estado a los migrantes el gobierno colombiano le ha dado un ejemplo al mundo entero. Ha sido un líder en el mundo entero. Esa decisión que provocó elogios del secretario general de la ONU del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y del mismísimo Papa Francisco constituye una muestra de fraternidad que ojalá más gobiernos pudieran emular. Y como hijo de inmigrantes y refugiados, señor presidente, gracias. Gracias. Colombia se ha convertido en un líder mundial en el tratamiento de refugiados y migrantes. Y el BID está acá para ayudarlos. En febrero, con apoyo de la Unión Europea y el gobierno de Corea muchas gracias lanzamos un proyecto de integración de migrantes en cinco ciudades colombianas. El proyecto promueve oportunidades de integración económica y acceso a la vivienda tanto para migrantes como para vecinos de las comunidades receptoras al tiempo que fortalece a los municipios y áreas metropolitanas beneficiarias. Estoy más que seguro que este tipo de inversiones rendirán frutos. Conozco de primera mano de primera mano como una comunidad migrante puede prosperar lo he visto toda mi vida y hacer que prospere el país que generosamente les abre las puertas. Esa es mi experiencia. Ilustres anfitriones, apreciados gobernadores, queridos amigos y amigas como sabrán esta es mi primera reunión anual del BID. Mi máximo deseo es que la aprovechemos para construir puentes de cooperación para que nuestra región las aproveche ya que las necesita más que nunca. Espero que tras estas jornadas de enriquecedores conversaciones volvamos a nuestros respectivos países con un entusiasmo renovado yo lo siento y con nuevas ideas para encarar los desafíos que tenemos por delante. Desafíos que demandarán esfuerzo, constancia, inteligencia para aprovechar las oportunidades que se nos presentan para transformar América Latina y el Caribe en la región de paz y prosperidad que pueden y deberían ser. Trabajemos juntos, todos, apolíticamente para lograrlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente Mauricio Claver Caroni. Muchísimas gracias. A continuación, los invito a ver un video en homenaje al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo el señor Luis Alberto Moreno. It's extraordinary what has been achieved under your leadership in the Interamerican Development Bank during the last 15 years. All the good you have done for the countries in the region and for us in the development community, we will miss you. You knew when to push us, you knew when to pull us, you knew how to get results, you knew how to work with all the leaders in all the key countries. It's been a real privilege working with you. and for the last 15 years, it's been a real place for the rest of the country. It's been a real place for the people that are in the country. pero no quieto, sino haciendo ejercicio. Si quiere lo podemos hacer ahora mismo. Vamos a hacer la pausa activa, claro. Por favor, levantamos las manos, levante la mano, estiramos los pies, estiramos y ahora vamos con los dedos. Hacemos esto y hacemos esto. Movimiento circular de cadera. Excelente. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias. Salute his service, first as ambassador from Colombia to the United States, where he was the best ambassador ever, and now for his great tenure at IDB. I'm wishing you the best in your future endeavors. You always offered creative ideas to complex problems. I valued your hard work and innovation, and I wish you all the best in the future. Felicidades. Y tenemos un politólogo, un ingeniero, una científica, Jackson. Jackson, bueno, yo, ¿qué hago? Soy un chumbito que quiere cambiar la educación. Bueno, no mentira. Tu generación, Z que llamas, ¿cómo es que le haces? A su hace. Eso. No sé si ha sido así. Cada uno hace su emprendimiento, cada uno está tratando de hacer algo para mejorar su país. En la medida que la gente colectivamente haga eso, los países salen adelante. De tal manera que felicitaciones a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias a usted por la invitación. Encantado. Muy bien. Muy bien. Gracias. You've done a great job. We had a great partnership when I was at the bank, and you've provided wonderful leadership and been a great friend. And I know the people at the Interamerican Development Bank work every day on these issues, and I, for one, very much appreciate their commitment. You've dedicated your life to public service. You've dedicated so much energy to Latin American countries. I have to tell you that thinking of one word that would characterize you, I thought of generous. You have been a true friend, a very generous person. Querido Awechabirto, throughout the past, let's say, 15 years, you have great distance in the partnership between Japan and Latin American countries. I appreciate and respect your great work and effort. We will see you soon, in person. Hasta pronto. Mucha suerte. La Foucaga de Sal empresas La Foucaga de Salinas 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 Bien, bien, bien. ¿Venga, puedes dar muestra al restaurante? Sí, adelante, por favor. Ah, qué bueno. Cuéntenme de cómo ve la... Uy, mira esto tan bueno. Maravilla. esto esto me gustaría tener expansión en diferentes puntos para que nosotros poder abrir una cabina de restaurantes los willys you have been such a great friend over many years and we've accomplished so much together to help other people in the world we've had a lot of fun along the way one of the true highlights of my career watching you transform the idb so it became a model for excellence and for driving sustainable development throughout latin america a difference maker and a force for good for many years to come luis alberto moreno has been one of the outstanding figures on the international stage for the last two decades he's been a great leader on world finance and thank you so much luis alberto particularly for your leadership around sustainability but right across the board well i want to thank you president reno because you're one of my inspirations and everything that you've done with the idb to improve lives everything the idb has done in the latin american region how you've introduced me to so many latin american leaders how i've seen so many amazing things that that i would have never have seen and i just want to thank you for everything that you're doing in the media que podamos poner el ojo justamente en lo que viene vamos a ser más capaces de reconocer de dónde venimos uno no puede ser sin optimista so 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 Gracias por ver el video. Muy bien. En este momento tengo el gran gusto y el honor de invitar al presidente de la República, el doctor Iván Duque, a que se dirija esta asamblea. Presidente. Muy buenos días a todos ustedes. Mi saludo muy especial, señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro buen amigo Mauricio Claver Carón. Mi saludo al señor presidente de la Asamblea de Gobernadores, señor ministro de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia, Alberto Carrasquilla Barrera. Mi saludo muy especial a su esposa, la doctora Clarelena Parra. Mi saludo al señor secretario del Banco Interamericano de Desarrollo, Martín Vez. Mi saludo al doctor James Scriven, gerente de Bid Invest. Mi saludo a la doctora Reina Mejía, vicepresidenta ejecutiva del Banco. Mi saludo también a los señores vicepresidentes, al doctor Richard, doctor Benigno. Mi saludo a la doctora Jessica Bedoya, jefe de gabinete del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi saludo a la doctora María Paula Correa, jefe de gabinete de la Presidencia de la República de Colombia. Mi saludo, querida gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, a su esposo Juan Carlos. Mi saludo al doctor Jaime Pumarejo Hainz, alcalde de la ciudad de Barranquilla, a su esposa Silvana. Mi saludo a la ministra de las TICS de Colombia, Karen Abudinen Abuchaybe. Mi saludo al doctor Mauricio Pozo, ministro de Hacienda de la Hermana República del Ecuador. Mi saludo al doctor Sergio Díaz Granados, representante de Colombia ante el BID. Mi saludo al doctor Ignacio Corlazoli, representante del BID en Colombia. Mi saludo a mis compañeros de gobierno y a las distintas autoridades que nos acompañan. Señor presidente de la Asamblea, señor presidente del BID, Es un honor para nosotros recibir a esta institución, Patrimonio de América Latina y el Caribe, en su Asamblea Número 61. Esta institución ha sido siempre fuente de inspiración y ha sido un instrumento para la unión, para la coordinación, para el trabajo mancomunado de América Latina y el Caribe, en torno a objetivos comunes. Ha sido conocida como el banco amigo, como el banco que se acerca a los países, que no llega con recetas, sino que acompaña las agendas de desarrollo y procura, con la cooperación técnica y con el conocimiento de todos sus funcionarios, darle a los países espaldarazos para alcanzar sus logros y objetivos. Sin lugar a dudas, esta institución ha sido más que un banco, porque a esta institución no le ha motivado el interés de prestar dinero, sino el interés de construir progreso. Así fue concebida por Yusselin Yokubitschek en los albores de la institución. Así se oyeron las voces de Douglas Dillon. Así también estuvo presente la voz de Alberto Lleras Camargo y de Carlos Lleras Restrepo, y la que por tantas décadas nos llevó a deliberar sobre un banco que fuera ante todo una institución cooperativa. Esa doble condición de la institución hace que los países veamos en el BID nuestro patrimonio, que veamos en el BID un mecanismo a través del cual nos unimos, pero también invitamos a otros miembros de la comunidad internacional para que entiendan mejor a América Latina. La razón importante que hace manifiesto ese anhelo es que la institución con más de 47 miembros ha logrado que se incorporen a esta institución insignia, países de Europa y de Asia, que se unen con Estados Unidos y Canadá para que en la condición de no prestatarios movilicen recursos y sus agencias de cooperación para darle cada vez más soporte a esta institución. Ese alcance es el que le permite también a esta institución apalancar de manera vigorosa su capital, prestar en condiciones de plazo y tasa que son favorables en la agenda de desarrollo. Por eso, esta institución hoy más que nunca queremos verla vibrante, proyectada, entusiasta, remozada y siempre con la capacidad de interpretar el devenir de América Latina. Y esta institución, presidente Claver, ha sido también moldeada por el talante y por el talento de sus presidentes. Hoy vale la pena recordar a ese gran presidente fundador, al doctor Felipe Herrera. Este ciudadano chileno, formado en la banca central, llegó a la institución en los albores. y supo conducir a esta institución para que fuera la punta de lanza de la Alianza por el Progreso en América Latina, para que los recursos que Estados Unidos apropiaba a través de la Alianza tuvieran un instrumento para maximizarse entendiendo la idiosincrasia y las condiciones financieras de los países. A Felipe Herrera le correspondieron varias capitalizaciones. Era un banco, sin lugar a dudas, más pequeño y era un banco que no tenía los países no prestatarios, quizás con la excepción de los Estados Unidos y posteriormente Canadá. Y por lo tanto, las capitalizaciones se hacían constantes, donde el capital suscrito y el capital pagado llevaban prácticamente un sentido homogéneo para ir aumentando progresivamente la capacidad de crédito. Vino después don Antonio Ortiz Mena, exministro, banquero central y sobre todo destacado hombre público, que proyectó al banco en las grandes inversiones de infraestructura, las grandes generadoras hídricas de América Latina, los proyectos de interconexión vial en Centroamérica, los instrumentos también de financiamiento para la infraestructura social empezaron a desplegarse. Y fue él a quien también le correspondieron varias capitalizaciones y las primeras discusiones sobre desarrollo sostenible emanados de los reportes y de la cumbre de 1972, donde podemos hoy más que nunca también recordar cómo las voces de Gro Harlem Bruntal pusieron en la banca de desarrollo la discusión de que no existía dilema entre el desarrollo y el desarrollo sostenible. Porque si el desarrollo de la infraestructura no va de la mano con la protección del medio ambiente, se terminan generando pérdidas estructurales en el largo plazo. Y después, a finales de los años 80, llegó al banco Enrique Iglesias, a quien le correspondió la creación de la Corporación Interamericana de Inversiones, del Fondo Multilateral de Inversiones y la expansión también de los miembros no prestatarios. después de la introducción del banco a esa agenda de Río de 1992 que le abrió a la institución nuevos frentes de cooperación técnica y un involucramiento en aspectos tan sensibles como la equidad de la mujer, la participación de los pueblos indígenas, la concertación ambiental y, claro, también el estímulo con herramientas crediticias a los programas de privatización, de participación privada y, algo fundamental, las reformas de política pública para modernizar las economías de América Latina. Vino después la presidencia de nuestro compatriota Luis Alberto Moreno, quien ha sido exaltado esta mañana, un hombre moderno, ágil, trabajador, entregado a la institución y con una gran solvencia de hombre público. Él pudo llevar al banco también a nuevas fronteras como las estrategias de cambio climático y sostenibilidad energética, la profundización de la capitalización del FOMIN y, claro, llevar el banco a la discusión de la novena reposición de capital que tuvo lugar en Cancún en el año 2010, que le permitió también al banco proyectarse en medio de una grave crisis financiera que agobiaba al mundo y que también le dio al banco la capacidad para estar a la altura de las necesidades de la región en lo que sin lugar a dudas fue una década de enormes necesidades. Y ahora, presidente Claver, asume usted la presidencia de esta institución en esta, su primera asamblea. Una generación nueva llega a la presidencia del BID y también de los organismos multilaterales. A sus 45 años es usted el presidente más joven que ha tenido la institución y, por lo tanto, también enfrenta el gran reto de empoderar a esta nueva generación para que el banco sea más moderno, más ágil, más útil y que tenga, además, la capacidad de interpretar las necesidades crediticias con herramientas de crédito no flexibles en algunos aspectos y muy flexibles en otros. ¿Por qué? Porque necesitamos un banco que adecue sus herramientas a las necesidades específicas. Y valoro profundamente lo que usted ha compartido a lo largo de esta semana. Usted quiere un banco para todos los países, para los países más grandes y para los países más pequeños en el tamaño de sus economías. Un banco que siga conciliando el espíritu cooperativo, pero un banco que mantenga también ese espíritu para garantizar que la capacidad de préstamos de los países con mayor capacidad económica permita tener condiciones de plazo y tasa que le sean más propicias a los países más surgidos de América Latina. Esa condición para nosotros nos motiva a acompañarnos en los derroteros que usted ha fijado en esta agenda del banco al 2025, que a su vez se unen con la agenda hacia el 2030. No tengo duda que esta agenda y el empoderamiento de una nueva generación debe conducir a que siga siendo el conocimiento de los funcionarios del banco el mayor activo cuando se aproxima al diálogo de la cooperación para el desarrollo en toda la región. Y eso me lleva también a plantearle a usted y a todos los gobernadores los retos que tiene hoy América Latina. En primer lugar, una pandemia dolorosa ha golpeado al mundo y golpea con severidad a América Latina y el Caribe. Hace un año estábamos viendo por el corazón arrugado cómo en las latitudes de los países de más alto ingreso irrumpía este enemigo invisible del COVID-19 estresaba los sistemas de salud afectaba la capacidad de respuesta de los sistemas hospitalarios más robustos del mundo y veíamos también cómo las medidas para contenerlo traían consigo algo prácticamente inconcebible alejar y distanciar a la raza humana y tener que acudir a los aislamientos generalizados para contener su capacidad arrasadora. Estas condiciones afectaron las economías aumentando el desempleo aumentando la pobreza expandiendo los déficits fiscales y desde luego generando un mayor endeudamiento. Por eso el reto que tiene hoy América Latina al ser una región mucho más vulnerable y donde se concentra un porcentaje significativo de las víctimas del COVID-19 es que América Latina logre como es el propósito de esta región resiliente contener los embates de la pandemia seguir robusteciendo y mejorando el sistema de salud y ser capaz de conciliar la protección de los más vulnerables en el tiempo para evitar retrocesos en los logros alcanzados en la contención de la pobreza y al mismo tiempo estabilizar las finanzas públicas. ese reto tiene que ser lo suficientemente inspirador y tiene que llevarnos a que el concepto propio de la palabra resiliencia nos lleve a que esta adversidad sea la mejor de las oportunidades. Por lo tanto queremos un BID que nos acompañe en ese doble propósito. No podemos demorarnos en estabilizar las finanzas públicas ni tampoco podemos demorarnos en atender las necesidades de los más vulnerables porque de nada servirá una recuperación con un crecimiento que ahonde las brechas sociales. Un ahondamiento de esas brechas puede traducirse en expresiones fácilmente capturables por la demagogia y el populismo. El segundo reto que enfrenta la región es el reto del cambio climático porque América Latina y el Caribe representa como región quizás una de las de menos emisiones de gases efecto invernadero pero son muchos los países que hacen parte del primer grupo de 20 países más afectados o más amenazados por sus estragos. Los aumentos en el nivel del mar la erosión costera la manera como se derriten las capas glaciales de nuestros nevados como se afectan las fuentes de agua y los aumentos de temperatura que traen enfermedades graves y peligrosas como el chikungunya son tan solo algunos de ellos por lo tanto queremos un BID que nos acompañe en la resiliencia climática en la sostenibilidad que nos acompañe en la transición energética que nos acompañe en la economía circular en la movilidad limpia y en la capacidad indeclinable de ver en la reforestación y en la protección de la biodiversidad la mejor defensa que puede poner América Latina frente a este reto del mundo. Otro de los retos más peligrosos tiene que ver con el populismo y la demagogia. Hoy más que nunca debemos poner ese tema en la agenda porque esta ha sido una institución que ha sabido poner el debate del fortalecimiento de las instituciones solamente con instituciones sólidas instituciones que perduran y solamente con la independencia de poderes y el fortalecimiento de la democracia podemos vislumbrar una Latinoamérica cada vez más fuerte. Por eso necesitamos un BID que en su condición de banco amigo y en su condición de más que un banco acompañe el verdadero debate y es el debate que existe entre los demagogos y los pedagogos. Los demagogos ofrecen siempre pan para hoy pero incuban hambre para mañana y son los que no tienen ningún reato en fracturar las instituciones e invitar al incendio de la sociedad para cabalgar en sus pretensiones electorales. Los pedagogos son los que tienen la responsabilidad de conducir a los pueblos mostrándoles que alcanzar desarrollo trae costos. Que solamente en la solidaridad y en la estabilidad fiscal y en la estabilidad institucional se construye verdadera confianza de inversión. El BID debe seguir siendo ese promotor de la democracia y las instituciones sanas y la lucha también contra la corrupción a partir de la promoción de la transparencia. Y otro de los retos grandes que enfrenta la región está también cimentado en las desigualdades. América Latina se ha transformado es cierto y cuando vemos los mayores indicadores en términos de existencia en términos de expectativa de vida en términos de reducción de muertes por desnutrición y también cuando miramos el porcentaje de la población que tiene cobertura de salud y educación nos muestra que hemos transitado por un camino sufrido pero que nos lleva a una mejor frontera. No obstante las desigualdades son grandes. Un porcentaje de la población que no es despreciable desde ningún punto de vista carece hoy de acceso a la energía eléctrica ni que decirlo en materia del agua potable y también en las brechas digitales y lo vemos también en espacios geográficos reducidos. En nuestra Colombia tenemos también ese contraste ciudades que han progresado y que hoy son vistas por el mundo como cualquier ciudad desarrollada pero también comunidades donde la ausencia de cobertura de muchos servicios nos arrancan lágrimas cuando vemos el sufrir de las comunidades. Por lo tanto queremos un banco que tenga la capacidad innovadora y creativa de tener esas herramientas que le permitan no solamente a los gobiernos nacionales sino también a los gobiernos regionales tener herramientas de respuesta. Por eso para nosotros hoy más que nunca frente a estos retos es importante también dejar claros cuáles son las necesidades que nosotros queremos abordar y abordarlas rápidamente. le mencionaba yo presidente Claver esa urgencia de estabilizar las finanzas públicas y al mismo tiempo de atender a las poblaciones más afectadas. Le decía también que es necesario un BID que ayude a construir posición de región frente a la COP26 y frente a las metas de reducción de gases de efecto invernadero y también frente a la carbono-neutralidad que debemos alcanzar hacia el 2050 como objetivos de toda la región. Es necesario que no nos quedemos atrás en el cumplimiento de la Agenda 2030 que no veamos esos objetivos cada vez más lejos sino que podamos con el sector privado con el sector público acercarnos a ese cumplimiento. Y hoy quiero decirle a usted a los gobernadores y a los directores ejecutivos que bueno es mirar en la historia de esta institución. En 1961 el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy planteó la Alianza para el Progreso. Las razones eran otras las motivaciones eran otras pero era una gran iniciativa donde se aproximaba la región sin que nadie le estuviera dictando qué se debe hacer sino por el contrario armonizando nuestras políticas. Hoy más que nunca creo que celebrando los 60 años de esa alianza este BID latinoamericano ese reasentamiento privado solamente trae más empleo en la cooperación innovadora como lo es BIDLAB. Y qué importante que se discuta como lo vimos en esta asamblea el poder hacer del near-shoring una oportunidad para toda la región para toda la región. Cuando se habla de que las grandes potencias económicas del hemisferio a raíz de las reflexiones que ha traído el COVID piensan en reasentar su base industrial en las Américas ese realmente trae más empleo más inversión más innovación y ayuda a contener esas desigualdades que mencionábamos minutos atrás. Pero además es un mecanismo para disuadir la tentación de quienes en la migración hacia los Estados Unidos solamente se proyectan multiplicarse por el tipo de cambio para solventar las necesidades de sus familias. Una región que sea capaz de asentar base industrial para suplir necesidades de Norteamérica permite también dolarizar ingresos y por lo tanto mejorar condiciones de vida. Hoy quiero hacer estas reflexiones porque sé que la resolución que ha sido discutida por los directores y que será mañana debatida con los gobernadores tiene una invitación que me parece preclara en estos momentos. Las capitalizaciones del BID nunca han ocurrido de un día para otro. Siempre los anteceden procesos deliberantes pero no nos vayamos a equivocar. Se requiere tiempo para la discusión pero es urgente hacerlo. Si el Banco Interamericano de Desarrollo no se capitaliza en los próximos años empezará a perder relevancia en el momento donde América Latina más necesita su capacidad de préstamo y su capacidad innovadora con sus productos. Por lo tanto es importante que el grupo de expertos que trabajará en hacer propuestas en los próximos meses traiga también herramientas concretas que nos permitan aumentar el capital suscrito y el capital pagado para seguir apalancando el financiamiento a toda la región. Esa deliberación es la más urgente porque estamos sin duda ante la peor crisis mundial desde la segunda guerra mundial derivada de esta pandemia y queremos que todos podamos hacer el esfuerzo de darle al banco el capital necesario y renovar sus instrumentos. Es muy importante también que sigamos avanzando en el tipo de préstamos que tiene la institución. Los PBL son herramientas de rápido desembolso y que acompañan la agenda de reformas producto que se debe mantener. Los créditos basados en resultados también nos orientan y permiten estimular el ejercicio de la función pública pero necesitamos también presidente Claver desarrollar frente a las eventualidades que se puedan presentar en la región unas herramientas de garantías parciales para las emisiones de deuda de los países más vulnerables de América Latina porque no nos engañemos todos los gastos que se han hecho en el mundo traerán tarde que temprano reformas de carácter fiscal y por lo tanto los ojos de los mercados estarán puestos ante las necesidades de los más desarrollados y de los menos desarrollados y por lo tanto la batalla por la liquidez y por las emisiones de deuda van a requerir para quienes estén más vulnerables de un banco que les permita el acceso a esos mercados y es igualmente necesario que creemos herramientas para los gobiernos subnacionales y regionales la experiencia que vimos esta semana en Barranquilla es alentadora y además es inspiradora porque es un crédito con garantía soberana del gobierno colombiano para que una ciudad como Barranquilla proyecte en el largo plazo su agenda de sostenibilidad queremos un Bid Invest presidente Claver y James que sea muy ágil porque el sector privado latinoamericano hoy más que nunca necesita capital liquidez necesita plazo y necesita tasa un Bid Invest no puede comportarse en los momentos de más urgencia con los criterios de las épocas prepandemia eso no quiere decir que haya irresponsabilidad en la toma de riesgos no se necesitan riesgos bien medidos y calculados y ponderados también en el valor de las herramientas de crédito pero necesitamos un Bid Invest donde se compaginen los tiempos operacionales administrativos y por qué no burocráticos con las necesidades que tienen los proyectos de infraestructura en nuestros países hemos visto el esfuerzo y lo agradecemos y hemos tenido casos específicos en Colombia donde nos ilusiona ver esa capacidad de respuesta pero esa capacidad de respuesta no debe y no puede ser excepcional debe ser el criterio central para los próximos años y queremos un Bid Lab que siga estimulando también los startups en la región que estimule las empresas de beneficio o interés colectivo que acompañe de manera decidida las nuevas herramientas de bancarización donde el FinTech el GovTech la tecnología aplicada en la educación y también las de las coberturas de microseguros se hagan cada vez más fuertes en América Latina y eso me lleva presidente Claver a hacer una reflexión sobre el Bid y Colombia para Colombia el Bid es una institución que está en nuestro corazón para nosotros el Bid es ese banco que tiene improntas en las grandes iniciativas nacionales me pasaba ahora una nota al ministro Alberto Carrasquilla porque me alegra verlo ahora como presidente de esta asamblea han sido cuatro colombianos quienes la han presidido recordamos hoy a Abdón Espinoza Valderrama en los años 60 recordamos a Eduardo Biedner Durán en los años 70 recordamos a Antonio Urdinola en los años 90 y a Oscar Iván Zuluaga en el año 2009 hoy preside esta asamblea un extraordinario funcionario y un magistral economista un hijo también de esta institución que tuvo en años muy importantes de su participación en la economía latinoamericana esa condición de estar en el Bid asesorando a otros países y que hoy cuando se revisa la historia de Colombia en 200 años de vida republicana es quien durante más tiempo ha ejercido la cartera de Hacienda y Crédito Público eso quiere decir que hoy la asamblea tiene un líder con las condiciones para acompañarlo a usted y a todos los gobernadores en dar un salto grande para el fortalecimiento del Bid durante su mandato como presidente de la asamblea y también vemos nosotros a un banco que hoy nos acompaña en los grandes retos nacionales he participado en las asambleas del Bid en múltiples ocasiones porque esta también fue mi casa fui miembro del directorio ejecutivo y fui jefe de división y como presidente de la república he acompañado también estos certámenes lo hice para la celebración de los 60 años y hoy como presidente debo decir que en estos casi tres años de gobierno el Bid nos ha acompañado para hacer grandes transformaciones hemos sido el gobierno que más subsidios de vivienda ha entregado en la historia reciente de Colombia seremos el gobierno que más kilómetros de carretera le entregue a las comunidades más apartadas de nuestro país hemos dado los pasos más grandes en materia de gratuidad en la educación superior para los más vulnerables hemos expandido los servicios de salud si en medio de la pandemia como nunca antes pero también porque eran los derroteros de nuestro plan de gobierno caminamos rumbo a un país a un país que tenga una conectividad del 70% para que la conectividad sea equidad y que la discusión no sea de antena sino de calidad de vida y somos el gobierno que también desde y con los territorios estimula el emprendimiento porque entendemos que una economía de mercado con sentido social es el mejor antídoto contra la demagogia y el populismo tenemos frente a nosotros el reto más grande una pandemia que nos golpeó porque cerramos el año 2019 con el mayor crecimiento económico de los últimos años con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal y con un aumento del recaudo del 10% pero se vino la pandemia y nos golpeó atendimos a las necesidades del pueblo colombiano expandiendo la deuda aumentando el déficit pero mostrando que nadie se podía quedar atrás y hoy presidente claver queridos gobernadores estamos ante el reto más grande pero lo enfrentaremos siempre como lo hemos hecho los colombianos con responsabilidad porque este país nunca nunca ha jugado ruleta ni con la economía ni con los programas sociales nosotros estaremos lanzando una agenda de transformación social sostenible cimentada en la solidaridad donde los programas como ingreso solidario los podemos llevar a casi 5 millones de familias tocando la vida de 20 millones de colombianos estaremos avanzando en la devolución del IVA a un porcentaje similar de nuestra población para compensar las inequidades que deja muchas veces este impuesto daríamos el salto más grande en gratuidad en la educación superior para los estratos 1, 2 y 3 a través de generación E y generaremos incentivos para la contratación de jóvenes porque es donde más se encuentra el desempleo en esta época de pandemia y lo haremos pagando la seguridad social de esos jóvenes que se contraten durante 5 años entre 18 y 28 años de edad lo haremos apoyando la extensión del PAEF y reduciendo la carga sobre la micro y pequeña empresa esta agenda queremos que ustedes como lo han dicho esta semana sea vigorosamente respaldada porque es cierto en épocas electorales hablar de las reformas que estabilizan las finanzas públicas siempre es impopular pero debo decirlo será más impopular y más devastador no hacerlo por lo tanto hacerlo a tiempo como lo queremos hacer en Colombia para proteger las finanzas y proteger a los más vulnerables es el camino que esperamos sea también un referente en América Latina y el Caribe y debo decirle presidente que a ver que estos días de asamblea han sido motivantes porque hemos visto al BID con los fondos para proteger la Amazonía hemos visto al BID apoyar la reforma a la justicia dar el mayor crédito que se conozca en nuestro país para la gestión ambiental acompañar apreciado James la navegabilidad en el río Magdalena estimular la economía naranja que nació hace ocho años en el BID y que me motiva a mí ver la hecha política de Estado en nuestro país y ver cómo y ver cómo ayer con recursos se acompañaba también la reforma integral al sistema de salud todas estas áreas muestran lo que significa el BID para Colombia pero debo también hacer hoy una exaltación el BID nos ha acompañado en el diseño de una política migratoria fraterna humanitaria una política que busca emplear la tecnología y hacer de la solidaridad una demostración ante el mundo cuando en tantas latitudes la migración es siempre respondida con sentimientos de xenofobia con la negación o sencillamente siendo ignorada no somos un país rico pero somos un país que tiene la capacidad de entender que cuando hay hermanos y hermanas en un país con el que compartimos 2.200 kilómetros de frontera padeciendo la ignominia de una dictadura y viendo aniquilar las oportunidades privadas y destruir la independencia de poderes aunque no seamos un país rico somos un país rico en fraternidad somos un país rico en sentidos de humanidad somos un país rico en demostrar que hay un camino distinto por lo tanto celebro que el vida haya creado la unidad de migraciones y que respalde el estatus de protección temporal y nos permita hacer un llamado a la cooperación internacional para que esa cooperación internacional pueda focalizar los recursos y nosotros tenemos el 34% de una migración de millones que hoy es sin duda la crisis migratoria más grande que tiene el mundo pero también digamos las cosas como son la comunidad internacional ha aportado a la crisis siria por migrante más de 3.600 dólares en el caso de sudán del sur más de 1.600 dólares por migrante y en el caso de la crisis de venezuela no llegamos a más de 300 dólares por migrante esto no es un llamado quejaminoso pero si es un llamado a la reflexión se necesita movilizar más recursos y se necesita también unificar esa respuesta porque respuestas aisladas por más buen corazón que tengan pierden focalización e impacto y por eso el BID puede y debe jugar el papel para integrar y unir fondos de toda esa comunidad donante y responder a las necesidades más apremiantes de manera estructurada a nosotros nos complace ver la ayuda que nos ha brindado Estados Unidos España Canadá y tantos otros la Unión Europea pero esa realidad de tener cerca del 4% de nuestra población en población migrante también la vive el Ecuador también la vive Perú y también la vive un país como Chile por lo tanto enfrentar esta crisis es necesario yo veo al BID como una institución que en todo lo que hemos narrado jugará un papel vital en el año 2021 este debe ser el banco que acompañe la vacunación masiva que acompañe la reactivación segura la transformación social sostenible y la resiliencia climática el banco que acerque la tecnología a los más vulnerables y que estimule a una juventud vigorosa y con ansias y fruición por progresar con las habilidades propias de la cuarta revolución industrial y creo presidente claver que esta reunión de gobernadores que se adelanta en una ciudad como Barranquilla también ha podido apreciar lo que es el progreso esta semana tuve la ocasión de saludar al maestro Carlos Vives acá en la asamblea que participaba en un panel y siempre recordaba esa canción donde él dice que la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla no es simplemente una melodía no es la letra de una canción es una realidad porque esta es una ciudad donde el río Magdalena desemboca en el Caribe así como también el Mississippi se encuentra con el mar esta es una ciudad que tiene un carnaval lleno de energía y de alegría y que hace de la cultura un sello inequívoco de esta comunidad como también lo es el Mardi Gras esta es una ciudad que mira a los servicios portuarios y turísticos así como también ocurre en Luisiana pero esta es una ciudad donde los maestros Cepeda Fuenmayor García Márquez y artistas como Enrique Grau y Alejandro Obregón dejaron improntas imborrables quizás con el mismo talante que lo hiciera Scott Fitzgerald o que lo hiciera también Mark Twain Samuel Clemens o como lo hiciera en su momento William Faulkner y el propio Hemingway esta es una ciudad donde el periodismo se ha hecho grande en la crónica como también ocurría con los diarios del sur a los cuales anhelaban los grandes escritores llegar como cronistas en la tierra de Luisiana en ese sur de los Estados Unidos esta es una tierra de cultura de deporte pero es una tierra que en 12 años ha mostrado que se puede construir desde la buena gestión y como lo diría un célebre presidente colombiano menos política y más administración hemos visto dos administraciones de Alejandro Char exitosas una administración exitosa de Elsa Noguera también en la ciudad y ahora una exitosa y brillante labor que también adelanta Jaime Pumarejo cuando hay secuencias de buenas administraciones ustedes pueden apreciar lo que es una ciudad que tiene hoy infraestructura industria promoción y capacidad de proyectarse ante el mundo y que gracias a esta asamblea que hoy puede ver la inmensidad del puente Pumarejo la caja de cristal el nuevo aeropuerto Ernesto Cortizo la vía 38 la perimetral la unión con Cartagena la navegabilidad del río y por supuesto más de 12 centros del servicio nacional de aprendizaje son ejemplos de desarrollo que unen a Barranquilla con el BID y al BID con Barranquilla y veía con inmensa alegría como en el marco de esta asamblea íbamos a Campeche a escuchar a la banda de Baranoa la misma banda de niños que por primera vez fue al BID en el año 2013 y pudo mostrarle a la comunidad de Washington lo que es el ambiente cumbiambero lo que es un pasón lo que es un paseo lo que es un merengue interpretado por niños que han encontrado en la cultura y en la música el vehículo para liberar todas sus ganas de hacer de la innovación el capital humano que los proyecta en el tiempo que emocionante fue ver llegar al BID a Baranoa así como ellos fueron al BID el BID llegó ahora a esa comunidad así que estas asambleas no son simplemente lugares donde se encuentran los gobernadores para deliberar o donde llegan los banqueros de desarrollo es la oportunidad de mostrar el desarrollo con nombre propio de mostrar lo hecho realidad y sé que Barranquilla será una y otra después de esta asamblea por eso sigo invitando a que esta institución la que fue mi casa a la que siempre he querido y por la que siempre trabajaré como patrimonio latinoamericano en esta oportunidad el más grande reto y frente al cual no hay tiempo que perder señores gobernadores los invito a que el paso que se defina mañana con esta resolución marque el camino y el derrotero para que el BID tenga la décima capitalización la capitalización que acompaña Latinoamérica en la vacunación masiva en la reactivación segura en la resiliencia climática y en la transformación social sostenible social sostenible muchísimas gracias gracias muchísimas gracias señor presidente por sus palabras que sin duda van a ser extremadamente tenidas en cuenta en las deliberaciones de esta asamblea y yo me permito entonces no habiendo otros puntos que tratar finalizar de esta manera la sesión inaugural que da por inaugurada entonces la sexagésima primera reunión anual de la asamblea de gobernadores del banco y la trigésima quinta reunión anual de la asamblea de gobernadores de la corporación me toca estrenar este martillo tres golpes me toca no un programa de guardia que la asamblea la asamblea de la asamblea un programa me toca Gracias por ver el video.